No, lo que no hay duda es que mañana nos dirán algo. Mañana dirán algo. No, no, yo no lo sé, realmente no lo sé. Quiero decir, la ilusión de seguir haciendo cosas, de seguir trabajando. Por eso creo que la tenemos todos. Esto no significa nada. Esto significa que estamos a disposición de lo que nos diga el presidente, de los tiempos que marque y de la hoja de ruta que vaya marcando. Bueno, hay mucha testosterona, había el otro día en esa fotografía de la Plaza de Colón y hemos distendido un poco la conversación. O sea, que confirma que era lo que quería decir. Confirmo, pero en los términos que le he dicho, un poco de extensión.